Bien, acá pueden observar que están las mancuernas de diferentes tamaños, las hexagonales, las circulares, las que tienen agarre, las que son con grip, le llamamos nosotros. Los kerbel, que son pesas rusas, que nos sirven para diferentes tipos de entrenamiento. Ya están los discos de goma, que son para... y pelotas medicinales. De cuero, que son para cuestiones rotacionales, para ya la especificidad del deporte. Están muchísimos kilos en discos de los grip, barras de entre 15 y 20 kilogramos, vallas de saltos, conos, elementos proprioceptivos, las coreback, escaleras de coordinación. Llegamos a una estrellita que tenemos acá en el gimnasio, que es una máquina ISO inercial de la fábrica Evolution, con tres discos de dimensiones. Es una máquina que trabaja la fuerza excéntrica y concéntrica de prevención de lesiones, como también otros desarrollos que tiene el... funcionalidad que tiene el elemento, las vallas de coordinación, los discos para poner en los rack, que se le llama, son estantes, donde podemos hacerlos de diferentes alturas. Los discos que están en su... en su gran esplendor, por el hecho de que tienen agarre, grip, tienen los grip, que eso es para nosotros, los grip son fundamentales. Si nosotros hacemos un ejercicio muy común, que es de desarrollo de la concentración del core, que es increíble, que es el walking farmer o la caminata del granjero. Bueno, si hacen un panorama pueden observar. No tenemos muchas máquinas monos articulares, ni de anclajes fijos. ¿Por qué? Porque simplemente esto nos sirve de base para la construcción, para luego pasar a los ejercicios dinámicos, que hoy en día son la vanguardia del entrenamiento deportivo. Acá sí hacemos una pequeña construcción sobre lo que son las máquinas monoarticulares para el desarrollo de la fuerza, pero son anclajes fijos, cosas que no se hacen en el deporte, pero sí sirven para el desarrollo. Eso es fundamental para nosotros tener una base de desarrollo de hipotrofia, como son las poleas, como son las máquinas monoarticulares, pero luego pasar sí o sí hacia el otro lado, donde ahí trabajamos los ejercicios dinámicos. Bueno, de esta manera vamos a finalizar lo que es este pasaje y esta visualización de una manera diferente de trabajar el deporte y por supuesto que comenzamos con el alto rendimiento desde aquí, desde el Superdomo La Rioja.